¡En arribo! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Quella ragazzotta sa come muoversi! ¡Ecco un bel regalino da parte mia! ¡In arribo! ¡Quindi pensi di essere il re? ¡Sí! ¡Cosí! ¡Ok! ¡Sei grande te lo concedo! ¡Ahora la corsa si fa seria! ¡Ahora la corsa si fa seria! ¡Ah! ¡Ahora la corsa! ¡Ahora la corsa! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo!